Música Música Como que se esta preguntando Música 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 ¡Ponja! ¡Vamos a matar! ¡Lo mató! No, me suena, la voy a llevar a tomar agua y te lo va a dar ahí. ¡Ya la voy a dar! ¡Eh, hagamos un guilejo ahí, porfa! ¡Venga! ¿Qué onda, chuca? ¡Vamos! ¡Vamos! Escucha, porque todos estaban callados, más parecido un héroe, no es así para fristar, mejor pónganme enfrente ese héroe. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda de agresivo este hijo de puta! ¡No es la que la batalla no tiene cura! ¡No sé quién tendrá mejor viento, sed o tu mala alentadura! ¡Si es que lo vengo sonando! ¡Persona, sona mal! ¡Así es como lo cuento! ¡Tranca, una instrumental! ¡Es la verdad, mira, te lo digo! ¡Y voy por delante! ¡De freestyle simplemente tu centro es lo que te va a dar! ¡Y como yo te vengo sonando! ¡No creo! ¡No hubiera estado vergüenza! ¡Y lo que yo crecí en esto del club! ¡Así es como tranquilo yo te lo hicí! ¡Así es que juego con las palabras que se me dan! ¡Así te lo digo! ¡Demuestro que en esto yo no retrocedo! ¡Porque sé que puedo! ¡Costilo a mí ya le vale un dedo! ¡Porque en arriba puedes irte seguro que no tuve! ¡Cuatro por cuatro! ¡Y es aquí! ¡Oh! ¡Ya! ¡Levanta la puta mano cuando tuve la tabla! ¡Ah, puta! ¡Este tipo dice que dio mi dentadura! ¡Mira como lo hago! ¡Mira yo con cordura! ¡Yo en esto! ¡Yo aquí ya no miento! ¡Yo lo que me fijé es que este no tiene talento! ¡Mira de esta onda voy! ¡Te demuestro que improviso yo el día de hoy! ¡Y con las veces yo no me desenfoco! ¡Que yo no tengo talento como que vos tampoco! ¡Solo que yo tampoco! ¡Mira como tenis loco! ¡Yo aquí lo hago poco a poco! ¡Eres como el cristal frágil! ¡Solo te toco! ¡Oh man! ¡Mira saber que en esto te demuestro que yo no soy tan peor! ¡Soy un cristal como un diamante! ¡Porque tengo valor! ¡Es la verdad! ¡Mira te lo digo! ¡Ya muy importante! ¡Eres ignorante! ¡Como el cristal! ¡Claro que yo soy brillante! ¡Este es brillante! ¡Mira lo hago aquí! ¡Este es un falsante! ¡Mira como lo hago! ¡Me da de esplendoroso! ¡Este es un diamante! ¡Pero ya está mojoso! ¡Si! 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 ¡Escucha! ¡Este es lo que me acaba de mencionar! ¡No es metal! ¡Hijo! ¡Así es como trato! ¡Yo no paro de improvisar! ¡Repito! ¡En presencia! ¡Si dieron cuenta lo que me vino a hablar! ¡A veces me pregunto! ¡Este es el hermano de él para rapear! ¡Mira como lo hago! ¡Mira como te voy a tirar! ¡Mira pues aquí! ¡Esto lo hago con cordura! ¡Mira no me mandaste para ir a la basura! ¡Ey mira ya como pasa! ¡No se cansa! ¡No voy a la basura! ¡Esa es tu casa! ¡Esa es tu casa! ¡Mira como te lo cuento! ¡Yo tranquilo! ¡Para hay que tirarte! ¡Mejor voy yo y mando con sigilo! ¡Mira! ¡Es tu casa! ¡Este aquí te rebasa! ¡Mira lo que yo pasa! ¡Mira como te dechaza! ¡Mira pues aquí! ¡Estás un trinconizado! ¡Y ya te quedaste! ¡Ya con la cara de un agachado! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Decisión de los jueces! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa tu casa! ¡Pasa tu casa! ¿Fiesta! ¡Pasa tu casa! Gracias.